Papa, frijol, papa con bistec y chicharrón. ¿Quieres que te dice chicharrón? Un pedazo de jamás. A nosotros me gusta mucho andar probando nuevos sabores. Es uno de los alimentos más económicos y ricos que puedes encontrar en la Ciudad de México. Sí están buenos, pero prefiero los de Michoacán. Más que nada quería mostrarles ese alimento que en Michoacán no se acostumbra y no se hace. Tal vez sí se menciona porque la gente que viene para acá muchas veces lo come precisamente por económico y sabroso. Bueno, les muestro rápido unos taquitos de canasta de los que les había dicho. Pruébenlos si no los han probado. Si ya los probaron, dejen en los comentarios cuáles son sus favoritos. Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video del canal de Víctor Royce. Nos encontramos en una esquinita de por acá de Xochimilco. La verdad nunca hemos comido estos tacos de canasta, pero yo tenía ganas de que Pau, que nunca los ha probado, ni los niños los prueben. Aquí cuentan con cuatro sabores diferentes o con cuatro guisados diferentes. Así que los vamos a probar para mostrarles un poquito. Ya que estos tacos se parecen mucho a un taco de Michoacán que se llaman tacos al vapor, pero son diferentes. Déjenme se los muestro. Ahí está la canastita con los tacos. Y es de papa, frijol, papa con bistec me dijo, ¿verdad? Y chicharrón prensado, ¿verdad? Sí. Entonces, vean, ¿qué tal están? Aquí están los niños comiéndose sus tacos. ¿De qué pediste tú, Ana? De papa. ¿Y si está bien rico? ¿Sí? ¿Y tú, Fito? El chicharrón. ¿Y qué tal está? Está muy bueno. ¿Sí? También chile con los tacos. No le eches mucha. ¿Tú, Fati, de qué pediste? De chicharrón. ¿También? Ajá. ¿Cómo dice la canción? Sí. ¿Cómo dice? Un pedazo de jamón. ¿Quieres que te dice chicharrón? Un pedazo de jamón. No, pero tienes pollo, pito, mi amorcito. No. Caldito. Gordito. Y es que me sube el coletor. No, porque es que me sube el coletor. Y es que te dice chicharrón. Un pedazo, mi amor. No, pero tienes pollo, pito, mi amorcito. No. Vamos, vamos, vamos. Caldito. Chicharrón, amor. Y es que me sube el coletor. Y es que me sube el coletor. Y que más? Y Pau pidió uno de cada uno para probarlos. ¿Ya le echaste salsa o no? ¿Y está picosa o no? Sí. ¿Mucho? Hay una salsa que yo he visto que en todos los tacos de canasta que he probado siempre es así, es verde con cilantro y cebolla, ¿verdad? Y está. Esto está más picoso. Se ve muy bueno. ¿Recuerda? Sí. Ahí está el de papa. Vamos a probarlos. ¿Ya? Qué sabroso. Ya me les eché salsa a mis cuatro taquitos. Allá están en la esquina comiendo los niños. Y déjenme pongo aquí el celular porque ya no tengo cómo para deleitarnos y les voy a decir cuál está más rico de los cuatro. El primero que voy a probar es el de papa. No pensé que estuviera tan picoso de la salsa. Está muy picoso. Pero está muy bueno. En todas partes donde los he probado me han gustado. Yo tengo un lugar especial más favorito de otros. ¿Viene de la base a la parte? Viene bien relleno. Yo creo que con estos cuatro quedo bastante bien. Bien satisfecho. Frijolito. También el de frijoles está muy bien. El de papa con visteque se me está desbaratando bien. El de chicharon que para mí siempre son los más ricos creo. Buen sabor, ¿eh? A nosotros nos gusta mucho andar probando nuevos sabores. Tú nunca habías probado los tacos de canasta aquí en México. Nunca, nunca. Ahí ya se anda volando la sombrilla y los chiquillos tampoco. Pero ahorita que nos digan su opinión primero que coman. Bueno, pues ya terminamos de almorzarnos unos ricos tacos de canasta. Que a mi punto de vista y a mi criterio es uno de los alimentos más económicos y ricos que puedes encontrar en la Ciudad de México. Como les decía, son algo parecido a los tacos al vapor, pero no, no son iguales. Tienen un parecido por la forma y como te lo sirven en el plato. Pero sí son muy diferentes. ¿O tú qué opinas acerca de esa similitud que tiene con los tacos al vapor de Michoacán? Sí, sí, sí están buenos, pero prefiero los de Michoacán. ¿Prefieres los de Michoacán? Sí. Aquí es cuestión de que conozcas un lugar donde tengan un muy buen sazón porque yo normalmente a veces por la rapidez, porque llegas, dame tres tacos, dame cuatro tacos, te los dan en menos de un minuto. Y como ves, ando bien ocupado en el trabajo, entonces me llego a encontrar muchos carritos de tacos al pastor o así canastitas, no, de tacos, este, de canasta, y este, y me paro rápido y me los como. Ya tengo varios puntos donde me gustan bastante los tacos, pero, este, no tengo así unos favoritos. Una vez probé unos así de que andaba trabajando y me iba pasando una señora y un señor con dos, tres ciclos, eran como un matrimonio, y que le digo, ¿tiene tacos todavía? Sí. Y era tardecito porque no había alcanzado a almorzar, y yo tenía mucha hambre y le dije, ¿de qué tiene? Y ya me dijo. Lo más común es siempre papa, frijol, chicharrón prensado, este, otra gente tiene de adobo este que ella tiene de papa con, con bistec, no es común, no es común, es la primera vez que lo veo, de adobo, y hay algunos otros que hasta de cochinita, de otros tipos de sabores, yo casi siempre pido uno de cada uno para probar, y si me gusta alguno y me quedo con hambre, repito, el que más me gusta, ahorita nada más me comí cuatro, uno de cada uno, los que más me gustaron en este puestecito, es el de chicharrón y el de papa, sola, porque el otro se me desbarató muy feo, porque trae pedazos de carne muy grande y no, como que no, o sea, me gustaban pues más el solito, y a los niños, a Vito me estaba platicando, que ¿cuál te gustó papi? el de chicharrón, y a ti, Fatih? el de papa, ¿verdad? el de papa, porque el de chicharrón no le gustó, y a ti, el de papa, el de papa también, ¿te comiste dos de papa verdad? sí, la verdad es que fueron en total 15 tacos, dijimos va, a 8 pesos cada taco, 120 pesos, más las bebidas que te puedas tomar, entonces ya depende del precio, porque ahí no vendían bebidas, entonces nosotros compramos en el Oxxo y fueron 60 pesos de nuestras bebidas, entonces fueron 180 pesos, por un almuerzo, una comida, que normalmente esos tacos siempre son en la mañana, más que en otros lados, y los que venden mucho a veces también sacan en la tarde, hay unos tacos muy famosos aquí por el TEC de Monterrey, están en, no recuerdo los nombres de las calles, y no quiero decirles una mentira, pero están en una esquina del TEC de Monterrey, y donde está el Costco, así en la esquina, hay unos puestecitos, y a muchos me han dicho que son los mejores tacos que han probado, yo los he probado, pero tampoco no les siento algo especial, especial como para decir que son mis favoritos, esos de los señores que les platicaba, de los del triciclo, tenían un sabor muy sabroso, pero nunca ya los volví a encontrar, y otros que también les recomiendo, que si me saben muy ricos, de hecho los da 7 pesos, porque comí en la semana con el chavo, son en Lomas Estrella, atrás del bodega Horrera, exactamente en la esquina de Lomas Estrella de Morelos, se llama la calle, y no recuerdo la otra, pero es donde está el bodega Horrera, que da con esquina con Tláhuac, y ahí te dan ensalada de nopales, te dan salsa, a veces te dan guacamole, aquí tenían limones, allá nunca he visto que pongan limones, y la verdad están muy buenos esos tacos, ahí venden de adobo, chicharrón, papa y frijol, y los 4 están bien ricos, pero mis favoritos de ahí son los de chicharrón, entonces pues, eso era, más que nada, quería mostrarles ese alimento, que en Michoacán no se acostumbra y no se hace, tal vez si se menciona, porque la gente que viene para acá muchas veces lo come precisamente por económico y sabroso, pero pues aquí quedó, entonces como dice Pau, este, que ella prefiere los tacos, este, de al vapor, de Michoacán, también he probado yo tacos al vapor en Michoacán, bien ricos, otros que no están tan ricos, porque venden mucha gente, sí, pero a veces aunque no estén tan buenos, como te dan zanahorias en vinagre, ah, sí, o sea, por el acompañamiento, ya regula un poquito el sabor, aunque no estén tan buenos, ya les da otro, otro, ahí acertito bueno, y acá ahorita nos dieron salsa, este, está muy picosa, y no nos dieron nada más de elementos, entonces, a mí por eso prefiero yo los de Michoacán, yo los dos, los dos me gustan, y por decir los de Michoacán, pues sí me gusta mucho la verdura en vinagre, pero también en estos, algunos que están más resecos, algunos que están más, más, este, sabrosos, y ahorita la desventaja de estos tacos era que ya estaban un poquito fríos, porque ya es un poquito tarde, entonces cuando están más calentitos, están bien ricos, entonces pues, eso sería todo por el video, amigos, muchísimas gracias por verlo, que Dios los bendiga, un saludo muy especial para todos ustedes, y nos vemos en un próximo video, adiós. Bueno, les muestro rápido unos taquitos de canasta de los que les había dicho, de Morelos, esquina con Siracusa, y están bien buenos, ahorita ando trabajando, y para mostrarles otros tacos de canasta de Siracusa, aquí para acompañarlos te dan salsa, que trae cebolla, cilantro, está muy buena, y nopales con sabolla morada y piña también. Este taquito que me estoy comiendo, es de adobo, y la verdad es que está muy bueno, y este otro es de chicharrón, rico, rico, estos los como cuando ando por acá, porque están muy ricos, y son económicos, con 4 taquitos quedó bien, y los dan a 7 pesos cada taco. Y aparte, de que son económicos y ricos, te los dan bien rápido, te los sirven rapidísimo, entonces pues no pierdes el tiempo en que preparen y nada. Pues aquí, yo les mostré unos que fuimos con la familia, estos que, de repente como cuando ando trabajando, y pues, pruébenlos si no los han probado, si ya los probaron, dejen en los comentarios cuáles son sus favoritos, ahí los estoy leyendo. Luis de mucho, saludos y bendiciones amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!